Muy buenas y bienvenidos, ¿seguieron? En la que hoy os vamos a enseñar cómo conseguir lingotes de oro sin ningún tipo de truco, ni glitch y totalmente legal dentro del juego. Vamos allá. La ubicación va a ser esta. Se va a encontrar bajo la I de Ambarino y muy cerca de las montañas Grizzly. Va a estar la ubicación exactamente por el fin por donde se empiezan a acabar las montañas Grizzly. Para que os ubiquéis, ya que va a estar un poquito por la zona que os estoy marcando aquí, para que os ubiquéis y lleguéis a ver exactamente bien, os voy a mostrar el camino desde esta ruta, desde este camino por el que se pasa, para que no tengáis ningún problema a la hora de encontrar esta ubicación y vosotros mismos poder ubicaros bien, porque si no va a ser un poco rara de encontrar. Ahí veréis una pequeña grieta, un pequeño huequecillo por donde tendréis que pasar para llegar hasta el sitio donde podremos encontrar este oro. Aquí os recomiendo que os acerquéis con el señor Arthur para analizar y examinar esta pequeña escultura para apuntarla en vuestro diario como dato curioso. Ahora bien, para poder abrir la pequeña rendija de la escultura central y obtener todos los lingotes de oro, vamos a tener que seguir el siguiente patrón, ¿vale? Vais a tener que pulsar en este orden en el que yo voy a hacer todos estos picaportes, estos pequeños botones que estáis viendo en frente de las esculturas. Una vez hayamos completado correctamente este patrón de pulsaciones, tendremos que dirigirnos hasta el centro de la escultura, como ya os he dicho antes, y ahí podremos recoger este maravilloso botín. Ya os digo, es muy buena recompensa. Son tres lingotes de oro. Luego estos después los podemos vender en tiendas para conseguir todo su valor. Voy a aprovechar esta pequeña guía para mostraros un lugar que la verdad nos sorprendió bastante, ya que es una tremenda y gigantesca serpiente naranja. Si queréis ir a echar un vistazo, saber que está muy cerca de las ruinas de la guerra, al lado de Rhodes. Y hasta aquí la guía de hoy. Esperamos que os haya gustado mucho, que os haya sido de utilidad, y nos vemos en próximas guías. Hasta la próxima. Gracias.